¡Suscríbete! Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Varán y mira el gota! Controla la pelota y sigue. ¡Cuidado con esto y puede ser! Y ahí sigue con la precisión en los pases, uno tras otro. ¡Y va el remate! ¡Gigantécto lo de este portero! ¡Gigantécto lo de este portero! ¡Se les acaba de escapar la pelota! ¡Gigantécto lo de este portero! El pase se encontró adelantado Mirá lo del asistente Levanta la bandera afuera del juego Solamente la mano la tenía delante Del contrario ¿Será que se viene el gol ahora? Fabulosa entrada Acabamos de ver Simple Boetius Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos De verdad, la tranquilidad es pasmosa Valor interceptado En el completado de la jugada Verán y mira el gota Ambicioso traslado Porque puede terminar bien ¡Aquí con esto lo ganan! Vaya oportunidad Que se acaba de perder Hace bien la defensa Frustrando el ataque No pasa nada Saca desde el fondo Sin Paul Boetius Esa es muy buena pelota Se asoma de la beclara Ahora se viene el saque de meta ¡Cuál es el gol!